Cumpliendo con los objetivos de congregar a los trabajadores para tener una comunicación cercana y la oportunidad de tocar temáticas relevantes para nuestra compañía, Giancarlo Bruno, presidente ejecutivo, realizó por tercera semana consecutiva y con gran éxito su ciclo de reuniones de trabajo. Los encuentros realizados tanto en Faena Cordillera como en Santiago, logró reunir a trabajadores de las áreas de mantención mina, lixiviación, logística, servicios operacionales y quienes a diario trabajan en las oficinas de la capital. Como ha sido la tónica de las reuniones anteriores, Giancarlo Bruno enfatizó la seguridad como uno de los valores fundamentales que guían nuestro accionar como compañía. Además, destacó cómo lograremos ser la productora de cobre número uno en el año 2020 y de qué manera enfrentaremos el tema medioambiental y de recursos estratégicos para los próximos años. Durante los encuentros, los trabajadores pudieron plantear sus consultas y comentarios frente a diversos temas, oportunidad que la gran mayoría destacó y manifestó como una excelente instancia de comunicación y conversación. Mira, me parece bastante bueno que haya una retroalimentación entre nosotros y lo que es los más altos cargos que le acompañamos, en este caso es nuestro presidente ejecutivo. Así que encuentro que es bastante positivo que hay una línea directa de comunicación y de conversación y de plantear las inquietudes que tenemos nosotros. Bueno, nos parece bastante interesante que de parte de nuestra gerencia sepamos los motivos y las cosas actuales que está pasando hoy en la compañía. Para nosotros es muy importante saber también lo que la compañía quiere con respecto hacia nosotros, en este caso los trabajadores. Tener claro lo que se viene al futuro y las cosas buenas que se van a desarrollar. Eso es lo más importante para nuestra opinión personal. Cada una de las reuniones culminó con la entrega a los trabajadores del libro de Coyahuasi denominado Una historia de esfuerzo. Cabe señalar que el ciclo de reuniones de trabajo continuará durante las próximas semanas en Faena, Cordillera, Patache e Iquique.